Muy buena noche mi gente, por aquí estamos una noche más para traerles lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana, domingo 13 de diciembre del 2020, dándole la gracia a Dios porque nos da una oportunidad más, pero antes que nada vamos a dar un saludo a toda mi gente allá de la Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, la República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador, Colombia, Cuba y todo lo que nos den su apoyo y su seguimiento por aquí, y nos brinda un poquito de su tiempo para aprender lo que es la base revelativa, los números convertidos, lo que son las profundidades de los números convertidos, señores. Así que. Vamos a ver lo que hay, felicitando a la gente de Argentina con su varios premios, el 66. Cayó para allá, 16, 61 también. 61 para un lado y 16 para otro. También el 60. Dado como 06, 60. Ese 58 lo estuve dando en la ciudad también. Se retrasó, los números de veces que se retrasan, señores. Al igual que ese 12 que estuve dándolo para Honduras. Se retrasó también. En la República Dominicana con el 27 en la Real, 7-2-27. También en la Ganamar con el 62, dado como 26-62. Ese número es seguimiento. Siempre le he dicho que se enfoquen en los seguimientos. Seguimiento, pero estaba como el número principal primero cuando lo dije. No sé si recuerdan allá, en la República Dominicana. Cuando yo le puse el 26, que fue el sábado. Perdón, el viernes. Este es el 29. Le puse el 26-62, que fue el primer número en mi pronóstico. Como estaba el 27 hoy. 7-2-27. Y le dije que era igual a 29. Así mismo fue que se lo puse. Pueden buscar el video el viernes. Como mi primer número que escribí ahí. ¿Qué pasa? Le dije que... En el video le dije que la formación original era el 9-2, pero me gustaba como 29. Así mismo tiran el palé 6-2-29. 6-2-29 tiran el palé. Entonces, siempre tomen en cuenta las posiciones de los números. Si es seguimiento, no importa dónde esté. En tercero, segundo, cuarto. Por algo se le da seguimiento. Y son los números abortear más fáciles. Yo lo doy aquí de primero. Pero no importa que mañana lo ponga por aquí, por ahí, por donde lo ponga. Ese guimiente tiene que tener en cuenta que lo tenía como un número fuerte. Siempre los dos primero. Y los dos segundos son los más fuertes. Entonces. En Nicaragua, Nicaragua. Como siempre. El 46 que di para Costa Rica, se fue para Nicaragua. Siempre trabajan juntos esa lotería. Entonces, vamos a ver cómo uno va mañana en Costa Rica. En el super soltero del gordo. La lotería navideña de mañana. Mi número de base es 809-522-0709. Tienen que guardar el número primero. Tienen que guardar el número primero para que le aparezca en WhatsApp. Y ponerlo con el 1. 1-8-0-9-522-0709. Entonces, para Nicaragua. En Argentina no hay lotería los domingos. Entonces, para Nicaragua nos vamos con el 6-6. Que es igual al 9-9. 11-30. Bueno. Es el 39 que lo pone. Pero es igual a 36. Que fue el que salió. Perdón. Es igual a 63. 39 es igual a 63. 66 es igual a 9-9. Y el 11 es igual a 0-0. Entonces, Nicaragua. Nicaragua 66. 11-39. Costa Rica. Vámonos con Costa Rica. Tienen una jugada especial para mañana. La jugada navideña. Allá vamos a cantar el bingo mañana. Así que. Vamos a ponerle. Este numerito. Con la vibración 5 para mañana. 25. 35. 37. 5-8. Costa Rica. Costa Rica. 25-3-7-5-8. O con el 85. Puede ser 85 o 73. 85 o 73. Repito. 25-37-5-8. Se pueden cubrir con el 85 y el 73. Honduras. 0-2-20. 17-71. Y el 16-61. Y el 16-61. Nicaragua 66. 11-39. Costa Rica. 25-3-7-5-8. Honduras. 0-2-20. 17-71. 16-61. Vibración 5 para mañana. Varea fuerte. El 5-5. Está ahí en la base. Es el 5-8-8-5. Solito. Está aquí. Entonces, mis pronóticos. ¿Sí? Mis pronóticos. ¿Sí? 6 8 8 6 6 8 8 6 es igual al 89 11 vamos con el 39 es un seguimiento 3993 y el número 3223 es un seguimiento 3993 repito 6 8 8 6 8 8 6 igual a 89 3993 3223 entonces de la base como número fuerte nos vamos con el 81 18 está aquí en el centro 81 81 18 18 tiene la formación de la base 54 81 54 81 siempre juegan ese sopalegas cuando estaban repetidas formando la base 54 54 8 18 71 17 17 17 17 71 el número 15 51 está aquí 51 15 la vibración de la base la vibración es 5 para la fuerte el 55 0 5 50 para la fuerte el 55 vamos con un grupo vamos con el papel 7178 vamos a compartir los videos señores, vamos a compartir los videos vamos a compartir señores, compartiendo de una vez 4781 8154 6878 ahí están las combinaciones de 4 pueden ser win4 combinación de 4 en cualquier país, cualquier lotería aquí están las combinaciones de 3 combinación de 3 606-666-615 615-778-381-058 vamos, la base, cómo se calcula 14, está supermercado, 14, también está por aquí como 14 14488551 repito, 14488551 17, 14 5, 4, 4, 7, 7, 4 5, 1 17, 7, 4 7, 1, 4, 7 7, 8, 18 la formación de la base es 1854 o 8154 perdón, 8145 o 1854 entonces, los números de advertencia número de advertencia número de advertencia es 1458 número de advertencia 1458 número de advertencia así que ya ustedes saben vamos a compartir vamos a compartir los videos y hasta un próximo suerte